Entonces, espero que ustedes llaman ahí, que en el próximo sábado tendremos mucho más parándola con mucho más tiempo. Y ustedes no saben dónde continúe, son hechos de la tostina. Así que ya lo saben, el próximo sábado van a seguir los concursos en la tostina. Y entre los invitados de la madre van a seguir los concursos para que usted siga llamando y diciendo qué grupo fue el que ganó. En este caso ganó el grupo 1 con 100 puntos.